Y yo creo que es importante ser conscientes de que los ayuntamientos y las comunidades autónomas disponen de un conjunto de instrumentos para abordar esa política de vivienda en la que son los principales competentes y tienen las principales competencias y desde el Gobierno lo que hemos hecho es apoyarles, por ejemplo, a través de la movilización del Parque de Activos de la Sareb que nos está permitiendo ya poner a disposición del Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, 150 viviendas Estamos trabajando con la Generalitat de Cataluña para poner a disposición 800 viviendas para aumentar el Parque de Vivienda Social Yo creo que no hay ninguna duda sobre el compromiso de todo el Gobierno de España para impulsar una política de vivienda que, insisto, tiene que tener en cuenta un conjunto de instrumentos porque lamentablemente no depende solo de una línea en una ley, por muy importante que ésta sea